De la llamada que ha entrado el 1 o 2, van a informar que hay una persona que habla, que respira, que sangra con unas piernas, que parece ser que asuma tu bello. Mientras unas profesionales conocen el caso clínico, otras preparan el material para entrar en la escena. Este ha sido el primer supuesto al que se ha tenido que enfrentar el alumnado del curso de simulación clínica celebrado en el Colegio de Enfermería de Alicante. Lo importante en la enfermería, yo creo que en casi todas las disciplinas, no es solo saber lo que tienes que hacer, sino plantearte cómo corregir tu técnica cuando lo estás haciendo o cómo se hace en la situación más parecida a una realidad. La realidad siempre supera cualquier ficción que quieras recrear, pero la ventaja que te da este tipo de formación es que, como te dan grabando y te ves, te autocorriges. Porque gracias a este innovador método docente, las prácticas de simulación salen del aula y es posible llevar estas recreaciones a cualquier lugar. Hola, mira, tenemos un paciente que aparentemente ha sido atropellado con una herida abierta en pierna derecha. Además, los supuestos son siempre variados. Podemos recrear desde escenarios clínicos con amputaciones, accidentes laborales, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, los típicos accidentes que podemos tener un poquito más cotidianos, como fracturas de cadera, para que sepan un poquito también las actuaciones iniciales en manejo. Finalizada la práctica, es momento de valorar qué y cómo se ha actuado. De esta forma se aprende de los compañeros, pero también de los propios errores. ¿Es que me ha segura? ¿Es que me ha segura? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? De este nuevo escenario se desconocen muchos datos. Solo sabemos que el herido es por arma blanca. ¿Le duele en algún sitio más, aparte de la promen? De su atención urgente dependerá la vida de esta persona, situaciones de emergencia ante las que es necesario estar preparado. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se ha elaborado la vida de esta persona, también no se ha creado lo que se ha convertido en el caso de síntesis? Gracias.